hola que tal mis amigos muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy amigos vamos a checar esta lavadora más bien la vamos a tratar de reparar es una Maytag de dos bandas una Maytag performa de dos bandas estas lavadoras amigos que normalmente usan mucho los los que rentan lavadoras son muy aguantadoras muy resistentes para los golpes para bajar y subirlas son muy resistentes lámina muy gruesa y amigos pues está la clienta me habla porque dice que no le lava y no le exprime no está haciendo nada y que nomás oye un ruido ok y pues vamos a mostrarles este lo cual llegó yo amigos y le aprendo y pues si se escucha ahorita este ya empezó a medio tallar un poquito pero voy a mostrar que lo que hacen pero vamos a prenderlo y esta necesita activar el switch para que funcione mira vamos a igual con el desarmador y mira ahí no se mueve casi mejor dicho no se mueve nada y y el motor pues si está prendido ahí está para lavar y no está haciendo nada igualmente si lo ponemos a exprimir ahí está miren a exprimir que se se alcanza a mover pero porque es para lavar ok amigos este que es porque no lava y porque no escribe correctamente cuál es el problema el es muy sencillo es muy fácil este mira vamos a bajar la tapa el problema de esta lavadora amigos es de que el motor no está ajustándose automáticamente cosas no se ajusta si usted empuja el motor o lo jala hacia este hacia esta esquina ahí va a lavar lo que es correctamente miren yo con el pie lo voy a meter de esta manera que voy a hacer palanca hacia acá lo voy a presionar hacia la esquina y va a ver la diferencia usted de la lavadora y vamos a poner los armadores y miren voy a presionar como les comenté y eso quiere decir amigos que el motor no está ajustándose automáticamente miren ahí ya no se escuchó porque quité el motor pero vamos a ajustarlo ahí se escucha bien entonces amigos lo que vamos a hacer vamos a darle el servicio de limpieza y engrasado a este motor pues para que lave y exprima correctamente o sea que se ajuste automáticamente y para ello amigos lo vamos a quitar y me lo voy a llevar al taller para trabajarlo ok entonces vamos a apagar y vamos a desconectar porque vamos a desconectar los cables y para quitar los tornillos aquí amigos vamos a quitar ese tornillo que trae en la esquina en el centro los trae un solo tornillo y en la parte de acá trae dos tornillos pero antes de quitarlos vamos a quitarle lo que son las bandas por abajo y esta amigos ojo esta tiene fuga de agua por el retén miren toda la cantidad de agua le vamos a prender poquito el foco miren ya le dije al cliente le di presupuesto y me comentó que lo que quieres que lave mientras le piensa si la va a arreglar o a ver que va a hacer con esta lavadora pero de antemano ya sabe mi cliente que tiene este problema grande y voy a pausa amigos porque esta muy pesada pues ahí amigos ya quitamos lo que es este lavandas y ahí se miran claramente los tornillos aquí está uno entonces vamos a retirarlos ya lo quitamos y quitamos el otro tornillo y amigos sugerencias si no trae marcado los cables aquí no los voy a desconectar no más por no más los marca en este caso pues si se mira bien lo que son las letras de los cables podemos desconectar confiadamente para después volverlos a conectar tranquilos ok pero tiene que tener cuidado si no está marcados pues bien amigos aquí ya lo retiramos ahora si nos vamos para la casa y vamos a mostrarles allá lo que vamos a hacer pues bien amigos aquí ya tenemos el motor aquí en el taller aquí lo vamos a desarmar lo que es la base y este vamos a quitar la polea amigos aquí ya recordemos que trae aquí para una llave L un tornillo y en este caso yo uso este dado con L que es la medida nomás este le doy unos golpecitos y entra bien y ahora lo que vamos a aflojarlo y aflojó no se salió y pues bien amigos ahí ya aflojó miren y sacamos aunque amigos la verdad no está tan oxidado pero ni oxidado y tiene poquita grasa pero tomo la vamos a dar un servicio porque por ese detalle no ajustan estos motores y hay que quitar los alambres que están aquí retirarlos y ya una vez este a ver quito los resortes vamos a quitar los tornillos que están aquí son cuatro tornillos para poder retirar lo que es la base y ya una vez amigos a ver retirar los tornillos ahora si vamos a levantar esta base con mucho cuidado y ahora si vamos a despegarla esta así sacándolo hacia acá y ya después vamos a limpiarla y vamos a darle una limpiada con el cepillo de alambre pues bien amigos aquí ya retiramos las dos bases y estamos viendo amigos el problema que tiene este miren parece no se si alcanzan a ver ustedes ahí parece como si trajera grasa amigos pero realmente no es grasa es como parecido al silicón y pues está bien bien este tieso entonces eso está obstruyendo que estas llantitas pasen por aquí y se se pelegosean entonces por eso no está haciendo miren no está haciendo bien este lo que es el ajuste entonces vamos a quitarle todo esto miren es como si fuera algo de silicón miren es esto entonces vamos a limpiarle bien amigos y vamos a lijarlo todo eso más bien a cepillarlo y vamos a echarle grasa buena pues bien amigos aquí ya terminamos ya de limpiarlas todas las piezas y este aquí tenemos ya tenemos lavado y los tenemos listos miren así es como debe quedar limpiecitos sin este nada de suciedad ni de óxido ni nada para que estas corran miren ahorita no tiene grasa está corriendo súper bien y pues lo que tenía amigos era como algo pegajoso no sé qué sería pero el asunto es que ya ya lo terminamos y miren ahora sí vamos a poner aquí la pieza esta y enseguida va esta pieza siempre con esta hacia arriba en esta posición ok entonces ponemos primero esta la vamos a poner cuatro llantitos lo vamos a poner ahí está y ahora vamos a echarle grasa a todo alrededor y pues ya estando engrasado amigos ahora sí vamos a meterlo y este con una mano lo vamos a levantar en la posición vamos a tratar de que entren bien así y ahora sí levantamos para que pase ahí está acomodamos siempre con una mano está difícil ahí está ahí entró y pues ahí está amigos ahora sí en los tornillos se los vamos a poner nuevamente aquí está aquí está y por último vamos a poner los resortes y prácticamente este motor está nuevo amigos es que si vale la pena realizar esa lavadora pero vamos a ver qué dice el cliente sobre el reten si se lo cambiamos o así la va a dejar ok entonces este resort también los lo van a agarrar de esta manera y lo van a meter en ese hoyo ahí está y ahí quedó uno y ponemos el otro pues ahí está amigos quedó listo ahora sí vamos a poner la polea pues ahí quedó amigos quedó listo para instalarse nuevamente este motor hola qué tal amigos muy buenas tardes aquí andamos vamos a la casa donde vamos a poner este motor de maitac para terminar ese trabajo y antes de llegar amigos quiero agradecerle a todos por su lindo apoyo que nos han brindado a través de comentarios de suscribirse comentar y les gusta darle like a las a los vídeos muchas gracias y pues me siento contento y agradecido con todos ustedes amigos porque ya estamos a punto como a unos 50 suscriptores, faltan para llegar a los 10 mil suscriptores y créanme amigos, pues nunca imaginé poder llegar a ese número, pero pues ya, se está logrando muchas gracias, gracias a Dios y a ustedes que hacen posible este este canal que siga creciendo, amigos les invito para que se agreguen a mi cuenta de Facebook ahí en pantalla les va a salir mi nombre mi perfil, búsquenme porque el domingo vamos a festejar el aniversario de nuestro negocio y pues igual, festejar de los 10 mil suscriptores que hemos llegado y vamos ahí a hacer un en vivo, les invito a todos los suscriptores o amigos, más bien que comentan ahí en videos que se suscribe, que perdón se agreguen a mi cuenta de Facebook, algunos ya están como Gabriel, Kirio este, entre otros que ahorita, ahorita de tanto trabajo que traigo se me olvidaron los nombres Luis de Mexicali muchos que se han agregado a mi cuenta de Facebook muchas gracias y pues porque los estoy invitando a que se agreguen porque quiero hacer un en vivo el domingo en YouTube no me he animado a hacer en vivos pero quiero hacerlo por a través de Facebook este en vivo espero contar con su apoyo que se agreguen si mandan solicitud y si ustedes no tienen perfil díganme, amigo soy suscriptor de usted mándeme ahí en Messenger para poderlo aceptar porque me han mandado personas que no tienen nada y a veces no los acepto a veces tardo mucho hasta no saber quiénes son pues para evitar que sean personas pues que nada más quieren provocar problemas en Facebook entonces amigos muchas gracias a todos les invito que se sigan suscribiendo y vamos a terminar este video quédense hasta el final Dios les bendiga pues bien amigos aquí vamos a poner el motor y volvemos a a calarlo y vemos que ahora si es seguro y ahí está ya pasa el 8 y pues ahora si amigos vamos a tornillarlo lo increíble de esta lavadora amigos que estos tres tornitos sostienen el motor y este motor es pesado con solo tres tornillos estos motores pues salen buenos de las Maitac con solo con solo Y listo, ahora si sigue el cableado, que es naranja, amarillo, blanco, rojo, café. Y por último negro, y por último siguen las bandas, corta. Y pues bien amigos, aquí ya terminamos el trabajo, y ahora lo que sigue vamos a calarla, ya le pusimos las bandas, y ahora si amigos, prendemos. Y pásame el desarmador, y abre la tapa. Ábrela. Y pues ahí está, miren amigos. Ahí está lavando ya muy bien, ya quiere decir que ya está ajustando, y de hecho ahí se ve, miren, como se menea el motor. Eso quiere decir que ya se está ajustando automáticamente. Y pues bien amigos, ahí está, ya terminamos con este trabajo, espero les haya gustado, y espero les sirva en algún momento de sus trabajos, amigos, compañeros, técnicos, y amigos que ven este canal. Dios les bendiga.